Bruselas sigue aumentando la presión sobre Bielorrusia y el régimen de Alessander Lukashenko, considerado el último dictador de Europa. La reciente ejecución de los dos sentenciados a muerte por el atentado terrorista de hace un año en el metro de Minsk ha llevado al parlamento europeo a adoptar una resolución de condena en la que la eurocámara pide incluso que se le retire a Bielorrusia el papel de anfitrión del campeonato mundial de hockey sobre hielo en 2014. Desde la delegación para las relaciones con Bielorrusia se explica que la comunidad deportiva no puede cerrar los ojos a lo que está pasando, no se puede organizar un evento deportivo en un país donde la gente es encarcelada por sus creencias. La Unión Europea exige la puesta en libertad de todos los opositores detenidos y encarcelados desde diciembre de 2010 cuando la oposición salió a las calles para denunciar el fraude en las elecciones presidenciales. Según este líder opositor bielorruso con las dictaduras se debe utilizar la zanahoria y el palo. Yo estoy a favor de la amenaza de la vara pero las autoridades bielorrusas también tienen que darse cuenta de lo que Europa puede dar exactamente a cambio de que se avance hacia la democracia.